Hoy vamos a tener repertores de canciones en castellano y en inglés, también vamos a tener y si se explicaba, la guerra era soledad, todo el día atrás volvió. Pues creo que nos hemos perdido. Las indicaciones que nos dio José no coinciden con las de mi GPS. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sueño. Tengo frío. Tengo miedo. Tengo pipí. Desde aquí, pastores llegan. Adoran al niño. Adoran al niño. Se han nacido ya. Nada más. Estoy agotada. Y sacamos un descansito aquí. Mira, mirad. Vienen los guardones y los toques pastores de verdad. Todos estamos en Navidad. Abre tu corazón al otro y llénalo de felicidad. Abre tu corazón al niño. ¡Feliz Navidad!